Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Lo primero, lo más importante, ¿qué nos puedes contar de esta nueva serie? ¿Qué nos puedes contar de Instinto, que se ha convertido ya un poco en la comidilla de todo el mundo, porque va a ser algo distinto a lo que se ha visto en televisión en nuestro país? Bueno, yo creo que es una serie que sí, avanzamos, damos un paso más. Es un thriller erótico. Es una serie en la que hablamos mucho de la psique, de la mente, pero hablamos mucho del instinto, de los impulsos, de la piel, de los olores y no hay pudor a la hora de tratarlo. ¿Y qué nos puedes contar de tu personaje? Porque hasta ahora hay un secretismo enorme en torno a la serie y nos van dando los detalles casi con cuentagotas de todos vosotros. Ni siquiera del personaje protagonista sabemos nada más que dos trazas. ¿Qué podemos saber del tuyo? Pues mi personaje es Sara. Sara es la psicóloga de Marco. Marco es el personaje central, el que interpreta a Mario Casas. Es una psicóloga que está acostumbrada a tratar con altos vuelos, es decir, con gente de alto nivel. Tiene un perfil profesional muy elevado y su relación con el personaje de Mario es muy estrecha porque ella va a ser un poquito su mujer de confianza, de alguna manera. Lo que sí nos comentaron es que el personaje de Marco, el personaje de Mario Casas, tiene una relación muy complicada con todas las mujeres que hay en su vida. Y nos comentaron incluso que con la psicóloga también, que con su psicóloga también, que le cuesta establecer confianza, le cuesta expresar lo que siente o incluso sentir y que todas las relaciones son un poco complicadas, sobre todo con los personajes femeninos. ¿Cómo va a ser esa relación entre Marco y su psicóloga? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, sabes mucho, sabes mucho. Lo que nos pudieron contar en la presentación. Pues sí, es así. Marco es un personaje que a nivel laboral ha conseguido el éxito, pero es verdad que a nivel social está incapacitado para mantener muchas relaciones a nivel afectivo, entre ellas con las mujeres. No solo con las mujeres, pero sobre todo con las mujeres. Su psicóloga Sara es un poco un oasis dentro de sus problemas, pero es verdad que no es una relación fluida en la que él llega, consulta y vomite todos sus miedos. Ella le va poniendo piedritas en el camino y él se va abriendo, pero muy lentamente, muy lentamente. No es una relación fácil. ¿Cómo se consigue con un personaje tan cerrado como el de Marco ir sacando esas emociones? ¿Cómo vamos a verlo desarrollarse? Porque yo imagino que todo esto no tiene para una sola temporada, sino que pueda haber más temporadas. Y que imagino que la relación entre los personajes irá creciendo a lo largo de los años si hay suerte. Pues ojalá, ojalá. En principio sí está concebida con que pueda haber una continuidad. De momento nosotros hemos cerrado esta primera temporada. Lo que apuntaba antes, un poco el despacho de Sara es un poco un oasis dentro del mundo de Marco. Incluso yo me atrevería a decir que hay un ritmo distinto. Sara principalmente escucha a Marco y le da el tiempo para que salgan las palabras. Y cuando no salen las palabras no hay una presión, porque si no yo creo que Marco huiría ante la presión. Ella le da su tiempo. Llevan un largo camino, un largo recorrido ya en terapia. Es decir, él no lleva unos meses, ya lleva un tiempo prolongado con Sara. Y realmente ella va a ver cambios, va a ver cómo se abre. Por lo tanto, ella no lo atosiga, le da su tiempo. Perdón. Estamos ahora mismo en uno de los decorados principales de la serie, que es maravilloso. Y cómo han reconvertido esta fábrica. Lo que no hemos podido ver es el decorado de la consulta, de esa oficina, que es un oasis para la vida de Marco. Cómo es ese decorado fuera de esta industria, que es tan industrial y a la vez con ese toque, con esa enorme lámpara que tenemos ahí. Pero además está la oficina donde desarrollan los proyectos, que es mucho más tecnológico todo. ¿Cómo encaja esa oficina y cómo es la oficina donde Marco se siente a salvo, la oficina de Sara? Pues realmente es una serie en la que en los espacios abiertos hay mucha luminosidad. Y el despacho de Sara también es así. Se presenta con un gran ventanal hacia Madrid y ese gran ventanal también es un poco el refugio del personaje de Marco. Es todo luz el despacho de Sara. Es luz, es una energía como zen, como tranquila. Hay mucho dorado, hay mucho blanco. Es como, bueno, pues muy positivo. Que imagino que para que el paciente se sienta cómodo, pues huyen de la oscuridad, ¿no? Es todo luz. Es que lo comento porque justo hemos estado hablando antes con el diseñador de decorados y demás. Y nos ha comentado que una cosa que es un contraste que me ha parecido muy curioso. Y quería ver si en la oficina era igual, que la serie trata con un personaje muy oscuro, muy cerrado, pero todo lo que le rodea es muy claro. Las paredes en este sitio son muy claras. Todo está muy iluminado. La oficina igual. Tu despacho igual. ¿Cómo es ese contraste entre estar en unas localizaciones con esos colores, esos tonos blancos, dorados, todo tan agradable? Y luego tener ese choque de frente con el personaje y sus problemas, que es toda oscuridad en principio. Pues yo creo que todo está muy buscado desde arriba. Es decir, no hay puntada sin hilo en esta serie. Creo que los contrastes es lo que da también la tensión dramática. Pues un poco como los griegos, ¿no? De luz, sombra, del caos viene el orden, de la razón viene el instinto, que es esta serie. Pues trabajan todo el rato con contrastes y eso creo que es lo que da esa plenitud de serie. Si nos quedamos solo con el lado oscuro de Marco o de otros personajes, yo creo que hacemos una serie más pobre. Creo que en la riqueza de los contrastes está esta serie. Ahí se encuentra. ¿Cómo ha sido el salto a Movistar? Porque se ha convertido este año seguramente en el gran referente para las series españolas. Hemos visto la peste, hemos visto el día de mañana, hace dos días gigantes, que es una maravilla también. ¿Cómo ha sido el paso? Porque todos te conocemos evidentemente también por el paso por Águila Roja. ¿Cómo ha sido este salto a Movistar? ¿Qué te ha parecido la llegada de Movistar? Que está cambiando un poco el juego de las series en España. Mientras el juego se cambie para bien, yo digo, bienvenido a Movistar. No solo están produciendo mucho, sino que están produciendo con mucha calidad. Entonces a mí como intérprete me interesa mucho esta llegada, porque han llegado para quedarse además, han llegado fuertes. Yo todo lo que estoy viendo en Movistar, las series que tú acabas de apuntar, a mí me han flipado. La vergüenza también, que no la hemos mencionado, me ha flipado. Vergüenza, por supuesto. Félix también. Claro, es que son series arriesgadas, son series que son temáticas que no estábamos viendo, por lo menos en este país. Yo creo que en el riesgo está al acierto. Yo creo que ahora irnos a géneros que a lo mejor nos han dado una seguridad durante otros años, hoy creo que ese no es el camino. Creo que el camino es el riesgo a apostar por géneros que los hemos pasado de puntillas y creo que Movistar lo está haciendo muy bien a ese nivel. Y en ese mare magnum de géneros nuevos está el cine erótico, que es esta serie que sí se puede decir que no habíamos hecho nunca algo así en televisión. No, pero yo creo que sí había una necesidad. Yo cuando era pequeña, yo me acuerdo que veía con el ojo pequeño los rombos y ahí estaban mis papás sentados. Imagino que al igual que estaban mis papás estaban otras familias. Y los míos también. Claro, y yo digo, y en esa época funcionaba muy bien el cine erótico, las series eróticas. Yo creo que hay cabida en este momento porque no tenemos ese mercado. Y creo que todo trabajado desde la elegancia como es esta serie, pues creo que tiene un hueco muy importante. Y yo creo que sí va a funcionar esta serie. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con este nuevo proyecto. Todas las series de Movistar Plus están siendo renovadas. Así que vamos a esperar, no, 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 por Dios, que gigantes, la peste, el día de mañana, todas. Así que vamos a esperar que tengamos una segunda temporada porque tenemos ganas de ver algo que, como dices, no lo habíamos visto hasta ahora, pero que hay una necesidad. Yo digo que sí, yo digo que hay un huequillo en la parrilla para un thriller erótico. Pues eso esperamos y tenemos muchísimas ganas de verla. Muchas gracias. Gracias. Andá, son los de acción. ¿Qué es lo que más te gusta de la revista? Pues las fiestas coleccionables porque es una manera de estar dentro de todos los estrenos y entrarme todos los detalles de cada película. A mí la parte de la revista que más me gusta es la parte de los pósters porque los puedo colocar en las paredes de mi habitación e ir completándola todos los meses. La sección de televisión es lo que más me gusta porque me considero una devoradora de series y me acerca a nuevas series. Pues lo que más me gusta de la revista es la actualidad de televisión y su información sobre series y películas. Lo que más me gusta de la revista son las entrevistas porque puedo saber más sobre los actores y sobre las experiencias que están teniendo en el rodaje y los reportajes porque como ve mucho al cine puedo saber qué hay detrás de la gran pantalla. Pues a mí me gusta mucho la biografía de los cines clásicos porque me evoca bastante a la época del cine de blanco y negro que es una de mis épocas favoritas y además es que es como empezó todo el cine. Revista Acción nos propone proyección de película y debate en el cine Capitol, un debate con nosotros, de títulos clásicos que deben verse como debe ser en el cine y en pantalla grande. El cine hay que verlo en el cine y aquí abajo vais a tener los enlaces para toda la información. Gracias. 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 Gracias.